Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano laboran para mitigar una fuga de gas LP en Tepeaca, Puebla. De acuerdo con información proporcionada por la Coordinación Nacional de Protección Civil, la fuga se dio durante los trabajos que realizaba personal de petróleos mexicanos en el lugar. Al momento se reporta una nube de 5 metros de altura, la cual se desplaza hacia la carretera Puebla-Urizaba, informó Protección Civil en su cuenta de Twitter. La fuga se registró en la comunidad de San José Carpinteros, en el ducto Cactus, Guadalajara. Por su parte, las Fuerzas Armadas informaron que hasta el momento no se ha requerido la evacuación de la población aledaña, pues alrededor del punto de escape hay un radio de 500 metros sin habitantes. De igual forma, no se reportaron lesionados. En el operativo participan también elementos de Protección Civil de Puebla, así como elementos de seguridad estatal y municipal. Gracias. Gracias. Gracias.